Canta alegre el carretero Canta alegre el carretero Y dice así Yo soy guajiro y nací Cerca de un espeso monte Yo soy guajiro y nací Cerca de un espeso monte Donde el cubano sin son te canta sobre del jipí Y no encuentro para mí Nada que emocione tanto Como el inspirado canto Del humilde campesino Cuando va por el camino En la bestia de su encanto El eco de su canción Se tiende por la pradera Y el eco de su canción Se tiende por la pradera Sin que falte una sintiera Que a él le preste atención Y por eso la expresión Poética del guajiro Es el núcleo suspiro Que se esparce en la sabana Para darle a la cubana Alegría en su retiro Y dice así Y dice así Y dice así Y dice así Gracias a Dios que salí Pronto del atascadero Si no soy buen carretero Por Dios que me quedo allí